Diferentes lugares por ahí, pasen, 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 diviértase esta noche al ritmo y al estilo de la música de Camping Musical Así también, mande saludos a sus seres queridos, mande sin papelito Aquí con mucho gusto se los leemos por ahí ¡Arriba las chivas! ¡El América! No hay americanista ¡Arriba el santo, compadre! ¡Ah, el santo! Mira, no más, el Sancho dice ¡Seremos campeón, sí o no, señor! A ver, ¿el Cruz Azul dónde están los Cruz Azuleños? No hay, compadre ¿El santo va a ser campeón, sí o no? Aquí son por los trabajadores, compadre ¿El santo va a ser campeón? ¡Suéltale, compadre! Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy, soy un gigante en verdad Un hechizo lograrás Que yo te deje de amar Una envidia vencerás Soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Y que yo te deje de amar ¿Cómo se va a ser campeón? No hay, mamá Un bebé Un bebé Un bebé Y que yo te deje de amar Un bebé Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Un hechizo logrará que yo te deje de amar Una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Un hechizo logrará que yo te deje de amar Una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Hay una linda región A orillas del río bravo Hay una linda región Con un pueblito me llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito me llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tus sueños Nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Si nací sobre tus sueños No te podré olvidar Mi matamoros del alma Llegó el sabor A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un buen vino que llevo, muy dentro del corazón Con un buen vino que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Si nací sobre tus suelos, nunca te voy a olvidar Si me crié sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Hey, hey ¡Eso! ¡Telecato! Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Ay, qué bonito tema, hombre